Pues lo que le ocurrió ayer a Josefina Vázquez Mota, ya está en la línea telefónica David Silva Guzmán, quien es secretario de Trabajo y Conflicto del Sindicato de Trabajadores de Tierra, del Sindicato de Mexicana de Aviación. David, gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Armando, para servirte. Te habla Juan Francisco Rocha, David. Oye, platícanos, ¿qué pasó ayer? ¿Por qué esta protesta en el World Trade Center en contra de la candidata del pan Josefina Vázquez Mota? Mira, te lo voy a decir muy abiertamente, fue una invitación muy amañada, pues nosotros sentimos que con Aleagosí hay mucha ventaja ya que, pues, fuimos invitados, bueno, el secretario general principalmente, Miguel Ángel Yudico, fue invitado, fuimos un pequeño grupo de que te gusta 15, 16 gentes, 17 gentes, fuimos con la mayor tranquilidad del mundo, de por sí somos pacifistas, no somos agresivos ni mucho menos, entramos a las 9 de la mañana, en tiempo y forma, nos registramos perfectamente, nos dieron nuestros pegotes para que nosotros estuviéramos bien identificados, ¿verdad? Y bueno, nos acomodamos de tal manera que esperábamos ver a la señora Josefina para explicarle la problemática de Mexicana de Aviación y, pues, de alguna u otra manera, invitarla a que se pronunciara en favor de Mexicana de Aviación. A las 5 para las 10, ya que estaba casi por salir la señora, la candidata, llaman a mi secretario general, lo empiezan a jalonear, nos acercamos, lógicamente su cuerpo de parte del comité ejecutivo que íbamos con él, que éramos unos 3 o 4 compañeros del comité, y lo empiezan a jalonear, lógicamente que tuvimos que cubrirlo, porque empiezan a aventar patadas, era el cuerpo de seguridad de la señora Vázquez, y lo invitaban a salirse definitivamente, no querían correr del evento, y fue cuando mis compañeras... ¿A patadas y todo, David? Sí, 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 aventando patadas, este, sin medir nada, ¿eh? Nosotros, te quiero preguntar, o le quiero preguntar a la sociedad en general, a tus radioescuchas, ¿cuándo nos han visto agresivos en la Ciudad de México? Llevamos 18, 19 meses ya en la calle, sin sueldo, sin liquidación, y yo te pregunto si tú, que eres un profesional de la noticia, ¿nos has visto algún día en ese plan agresivo? No, pues eso es cierto, porque lo que incluso dijo ahorita, nos da el reporte Marta Alicia Villela, la propia candidata, es que ella sueña con un México que arregle los problemas de forma distinta a lo que ocurrió ayer con ustedes. Pues sí, pero van a ser los problemas de su casa, ¿verdad? Porque ella no quiere entender que si quiere gobernar al país, su casa va a ser México, y México somos, pues toda la sociedad en general, no nada más su color azul, o gente que vaya ciegamente a escucharla, y no, eso no lo entendemos. A ver, David, perdón, te interrumpí en el relato, nos quedamos en que, pues dices que la gente de seguridad de Vasquez Mota llegó a tratar de sacar a su secretario general, al de ustedes obviamente, y que bueno, pues ahí comenzó la trifulca. Sí, 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 completamente de acuerdo, mira, eso, empezaron los jaloneos, empezaron las patadas, se acercaron nuestras compañeras y compañeros, los retiramos precisamente porque había varias compañeras ahí de nosotras, de nosotros, que no nos gustó, porque empezando a acercarse, las empiezan también a agredir, este, dos de nuestros compañeros ejecutivos empezaron a decirles ustedes ahí atrás, abran las cartulinas, unos dos compañeros más abrieron una pancarta que decía Mexicana de Solución al problema de Mexicana de Diversión, y allí es donde se desató todo el, el, la trifulca. Mira, nosotros, te repito, somos gente tranquila, gente trabajadora, que no tenemos ninguna culpa de lo que está pasando, ni en Mexicana de Diversión, ni mucho menos en el país. Nosotros queremos hacerle notar a, a tu público, a tus radioescuchas, que somos gente trabajadora, que, que lo único que buscamos es que nos devuelva nuestra fuente de trabajo. La señora Josefina Vázquez, nota, prefirió mandar a sus, a sus guaruras, a sus, a su gente de seguridad, porque yo siento que malinterpretaron, ¿eh? Es más, por ahí nos llegó alguien a gritar que éramos del ESME, que estábamos comprados, que cuánto me pagaban, a mí me gritaban mucho, fíjate, que cuánto me habían pagado por estar ahí interrumpiendo la, 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 la función. Sí, porque, de hecho, ya se hablaba de que, pues, habían sido, pues, mandados por otros partidos. Exactamente. Para reventar el evento de Vázquez Mota. No, pues, ojalá y fuéramos agitadores profesionales. Mira, nuestro secretario general nos comentaba precisamente, el señor Miguel Ángel, que hubiéramos llevado a mil gentes, por lo menos, ¿no? Y pudiéramos haber hecho verdadero daño, ¿eh? Nunca ha sido nuestra intención, repito. Nosotros somos gente, porque si estamos en estas circunstancias, si gritamos y levantamos la voz, es porque se está cometiendo una injusticia con nosotros, Jorge. Y creo que eso ustedes lo han ido viendo a través del tiempo, ¿no? Bueno, David, pues, vamos a estar al pendiente, y, pues, muchas gracias por tu confianza. No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio, y, de verdad, gracias a la ciudadanía que todavía nos entiende y nos escucha. Gracias por el espacio, Jorge. Te habla, Juan Francisco Rocha, David, pero te mando un abrazo. Y muchas gracias por tu confianza, David Silva Guzmán, secretario de Trabajo y Conflicto del Sindicato de Trabajadores de Tierra, del Sindicato de Mexicana de Aviación. Y vámonos a más noticias que generan nuestros compañeros.